Lenta reactivación económica por parte de la concesionaria que presta el servicio de parquímetros en Playa del Carmen, informó Diego Gracidas Martínez, representante de esta empresa, quien reiteró aún no hay una plena activación económica y no llegan ni a los niveles que hubo de recaudación antes de que impactara la pandemia por COVID-19. Sin embargo, en este mes mencionó hubo un ligero incremento y esperan que aumente la cantidad de ingresos económicos, dado que se espera una mayor reactivación de la zona centro por la llegada de turismo para pasar las fiestas de fin de año. Los cierres a los hoteles, cierres a comercios, la obra de la quinta avenida que también ha afectado el turismo de esta época, de estas fechas. Entonces, los números van incrementando porque sí ha habido un ligero incremento en la ocupación hotelera y en la ocupación vehicular del primer cuadro, pero ahí seguimos. Aunado mencionó que para el cierre de año darán un ingreso al municipio de arriba de un millón cuatrocientos mil pesos como contratación para mejoras en las zonas donde están instalados los parquímetros. Nosotros estamos previendo que para el cierre de este año poder darle al municipio un ingreso de arriba de un millón cuatrocientos mil pesos como contraprestación. Ese sería el ingreso que podemos estar dándole al municipio aproximadamente si los números en diciembre nos favorecen. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.